¡SALUDOS! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de TCG Factor y hoy vamos a enseñaros cómo se juega City Blocks, juego de Jacob Bear, que TCG Factor y te presenta en español, preparado para 2 a 4 jugadores a partir de 6 años, partidas que rondan los 15-20 minutos de duración como mucho, muy cortitas, muy intensas, muy rápidas, prácticamente sin entretorno ni AP. Nos encontramos ante un juego eminentemente de construcción de bloques. Esto que tenemos aquí es una partida preparada para 3 jugadores. Es un juego con 3 niveles de dificultad. El primer nivel se puede jugar con niños, pueden jugar incluso niños a partir de 6 años ellos solos, una vez que se lo has explicado. El segundo nivel está preparado para jugar, digamos que, en familia o con amigos, con gente que no está habituada quizás a los juegos de mesa modernos. Y el tercer nivel es un poquito bastante más exigente y se puede jugar a un nivel con un reto bastante más intenso que los otros dos. Como os decía, esto es una partida preparada para 3 jugadores. Se juega con la propia cuna, con la caja, la parte inferior de la caja del juego. En el centro de la mesa nos encontramos con la reserva de ladrillos y esta es la pila de suministros. Tenemos además unas cartitas pequeñitas de eventos que le van a dar un puntito, un sabor muy interesante al juego. Cada uno de los jugadores dispone a su vez de 3 solares, que son estas que tenemos aquí con pivotitos de construcción y con 3 losetas de terreno que van a ser los modelos que van a tener que seguir para ir construyendo sus solares de construcción. Al fin y al cabo somos jefes de obra. Tenemos viviendas que son muy sencillas, se pueden construir con un mínimo de dos ladrillos, tenemos escuelas, requieren un mínimo de tres ladrillos y tenemos supermercados que requieren como poco cuatro ladrillos para que se puedan construir. Vamos a explicar el modo básico de juego, aunque todos siguen la misma mecánica, pero se diferencian en la dificultad a la hora de construir. Imaginemos que empieza este jugador. Lo primero que se hace es sacar de la reserva tantos ladrillos como el número de jugadores, siempre que sean distintos. En este caso sacaríamos tres ladrillos distintos. Para dos jugadores es una excepción y se sacarían cuatro porque cada jugador hace dos rondas. Ahora lo vais a ver, dos turnos. El primer jugador saca tres, imaginemos que dice, bueno, pues empiezo sacando estos y empezaría jugando. Él escoge uno de los ladrillos y lo coloca en una zona de uno de sus solares en la que crea que encaja. Me parece que lo he puesto mal. Yo creo que encaja mejor aquí. Y lo deja ahí puesto. Le tocaría al siguiente jugador que, por ejemplo, dice, bueno, pues yo voy a escoger esta de aquí y la voy a colocar, uno, dos, tres, en esta zona. Como veis, las losetas de terreno tienen unos circulitos para que puedas contar e indicarte un poquito por dónde van. Lo que no puedes hacer es coger y decir a ver si lo he colocado bien. Eso lo pueden hacer niños más pequeñitos, de menos de seis años, si quieres jugar con ellos, que también es posible, pero con esta peculiaridad que no jugarían con las reglas del juego, sino con una ayuda. Y luego le tocaría al siguiente jugador que dice, bueno, pues este, pues me parece que no lo puedo utilizar en ningún lado. Y se lo deja al lado. Esto es algo muy peculiar también, porque la segunda vez que haces esto, tú cuando te toca coger un ladrillo de la pila de suministros puedes colocarlo o, si no lo puedes utilizar o no quieres utilizarlo, lo dejas a un lado. Cuando en otro turno lo hagas con otro, puedes intercambiarlos por uno de aquí. Es una especie de beneficio. Bueno, ha sido el turno de este jugador, le tocaría al siguiente jugador que elige y dice, bueno, pues cojo este, cojo otro de tres y cojo uno de estos. Hay distintos colores de ladrillos y cada color corresponde a una forma y a un tamaño único y diferente al resto del mismo jugador. Seguiría y dice, vale, pues yo ahora he cogido esto, tendría que haber cogido otro, pero bueno, lo he hecho un poco a voleo y lo pone, por ejemplo, pues por aquí. Vale, para ir conformándose este. El siguiente jugador cogería otro, imaginémoslo por ahí, pues, donde sea, y le tocaría al siguiente jugador y dice, bueno, pues yo lo pongo por aquí. Se van turnando todos los jugadores, colocando donde ellos van creyendo, le tocaría a otro jugador ahora elegir y siempre es la misma dinámica. Cuando un jugador completa, cree que ha completado, mejor dicho, una de sus solares, escoge la loseta y lo compruebe. Imaginemos que esto está lleno y lo hemos hecho bien. Tenemos dos azuntos, que son los pequeños, lo hemos puesto por aquí, en turnos anteriores, y hemos acertado. Bueno, pues si hemos acertado, ya hemos terminado uno de nuestras solares y siempre que un jugador hace esto, antes de que se dé el paso al siguiente jugador, se revela la primera carta de la baraja de eventos y suceden cosas especiales que afectan a un jugador, a todos, a ti o a otro. Pues consiste en que otro jugador se salte un turno, en que tú puedes escoger ahora un ladrillo de aquí y ponértelo, en que puedes intercambiar un ladrillo con otro jugador. Hay bastantes cartas y tiene cada una un efecto diferente que, ya os digo, le da un saborcito muy dulce al juego. Si te equivocas, si haces esto y te equivocas, imaginemos que, pues eres un poquito como yo, ¿no? Que no hace las cosas muy bien y no mides, yo que sé, y había puesto este aquí. Lo vas a poner y dices, ahí va, no me sirve. Pues pierdes un ladrillo, el que tú quieras, lo devuelves y si tienes algún otro fallo, te permiten recomponer, pero entonces esa es la penalización que tienes y no lo completas. El primero que tiene que complete de manera correcta sus tres solares es el vencedor de la partida. El nivel 2 de dificultad lo que te pide es que estás obligado a construir todos tus edificios con más de un nivel. Es decir, tienes que subir hacia arriba y, además, de manera añadida, tienes que dejar al menos un pivotito, como se ve aquí abajo, que hemos dejado dos aquí y uno aquí, en la parte de abajo. Es decir, vas construyendo como tejados. Con que haya uno, vale, aquí hemos dejado tres para que se vea un poquito mejor y se aprecie como es. Pero con uno valdría. Tenemos aquí, por ejemplo, otro ejemplo de una escuela en la que hemos hecho algo parecido y, en este caso, hemos dejado solamente dos creando este tejado. Pero, cuando lo miras desde arriba, siempre tiene que quedar perfecto y no verse ningún pivote. Es decir, solamente se ven de lado. Puede estar donde sea. Esto es el nivel 2 de dificultad. Pero luego tendríamos también el nivel 3 de dificultad. En el nivel 3 de dificultad, no solo estás obligado también a construir al menos un nivel más hacia arriba, como poco, sino que, además, cada una de tus construcciones tiene una peculiaridad más, que es que en las viviendas tienes que dejar únicamente un pivote a la vista. Este estaría mal porque tiene 1, 2 y 3. Tendríamos que dejar subir varios niveles nuestra construcción, al menos uno, no en todos los espacios, pero que haya al menos un nivel más, y que se vea un pivote. En las escuelas se tienen que ver únicamente dos pivotes por la parte de abajo. Es decir, esta de aquí estaría bien porque tiene 2. Y en las construcciones más complicadas, que es la de los supermercados, se tiene que ver, tiene que dejar a la vista, siempre desde un lateral, no desde arriba, a la vista, 3 pivotes por la parte de abajo, por los tejadillos que os comentábamos. De manera adicional, y si quieres darle un poquito más de dificultad todavía, aunque esto se recomienda hacer solamente en el nivel 1, para niños un poquito mayores de 6 años, lo que puedes hacer es decir, pues en lugar de jugar con una loseta de cada tipo, pues dejamos, por ejemplo, fuera las losetas de vivienda, y lo complicamos más si ponemos dos losetas de supermercado y una de escuela. O si no quieres hacerlo tan difícil, pues pones dos losetas de escuela y una de supermercado. Como veis, es un juego muy sencillo de mecánicas, muy sencillo en su primer nivel, que se convierte en un juego familiar, también muy fácil de sacar a mesa, hay de partidas muy rápidas en el nivel 2 de dificultad, y que en el nivel 3 os aseguro que acabas concentrado encima de la mesa para ver cómo desarrollas tu partida, tu juego. Recordad, una de las cosas más importantes de la regla es que cuando extraes ladrillos para pasarlos a la fila de suministro, tienen que ser todos ellos diferentes, no puede haber dos iguales, y que cuando coges un ladrillo no siempre estás obligado a ponerlo. Si no puedes o no quieres, lo dejas a un lado. La segunda vez que hagas eso, puedes devolverlos a la reserva y coger el que sí te sirva. Muchas gracias por habernos acompañado en este vídeo, y nos vemos en el próximo capítulo de TCG Factory. ¡Adiós!